Y tardes, noches, días, buenas a todos, gente de Fortnite, aquí es SpartanWall7569 Y el día de hoy vamos a ver qué arma es la mejor para llevar al final de la batalla Bueno, no al final, en cualquier punto de la batalla No te ha pasado que estás al final, ya solo te quedan 5 o 6 personas, no lo sé Y tienes un loot bastante bueno, tienes solo armas legendarias Entonces, no sabes si llevar un AK o llevar un SCAR ¿Cuál es la duda? ¿Cuál hace más daño y cuál te convendrá? ¿Cuál tiene mejor precisión? Pues hoy veremos cuál es la mejor arma para llevar Recuerda que dependiendo cómo te acostumbres al arma, puede ser la calidad que le des Puede que tengas una pistola gris, pero tú sepas usarla Aquí solo veremos cuál es la mejor dependiendo a las características que nos da Las calificaré en 5 puntos Daño de cerca, daño a distancia, la dispersión del disparo, la velocidad del disparo y la dispersión en movimiento Todas estas características nos dirán cuál es la mejor y cuál es la peor Sin nada más que agregar, vamos con el video Bueno, pues el primer punto donde la vamos a probar sería el daño de cerca Vamos a ver qué tanto daño hace un SCAR y qué tanto daño hace el AK Aquí tenemos el sujeto en cuestión que se ofreció para hacer las pruebas Le hemos dado un poco de dinero y dijo, sí, sí, vamos a hacer las pruebas, yo me afresco Soy una rata de pruebas Pues bueno, aquí lo tenemos Vamos a ver qué arma es la que hace más daño de cerca Empezaremos por el AK Nos colocamos cerca de él Una distancia poco considerable Como unos 30 metros, no lo sé Una distancia media que sería a lo que nos enfrentaríamos en la vida real a los enemigos Probamos el AK El AK hace 48 de daño, lo cual es bastante bestial Claro, si apuntas bien Con 4 disparos de AK podrías matar a una persona Pues ven Ahora probemos la SCAR Vemos que el daño de cerca del SCAR es bastante bajo por 12 puntos Lo cual en un Battle Royale como es Fortnite Nos daría una ventaja o una desventaja increíble Esos 12 puntos pueden ser un antes y después de ganar tu victoria magistral Esta prueba la ha ganado el AK Pero vamos a ver si le va bien en las siguientes más pruebas Vamos con el siguiente punto Daño a distancia Nos colocamos relativamente lejos del personaje Bueno, no relativo, lejos del personaje En lo cual en el Battle Royale podría ser una persona que está arriba de una montaña O encerrándose en una torre Así que vemos con cuál arma es mejor disparar Y es donde aquí nos daremos cuenta cuál es el arma que debemos de usar Probamos con el AK El AK a larga distancia hace 32 de daño Lo cual es bastante grande también Simplemente basta con que apuntes bien y dispares para hacerle una bestialidad de daño Ahora probemos la SCAR El daño a distancia que hace el SCAR es un poco más reducido 24 de daño Lo cual es lo mismo que haría un subfusil a corta distancia Lo cual pues es algo un poco bajo para lo que tenemos Para cómo nos enfrentaríamos a un rival Tal vez no sea tan aconsejable disparar a larga distancia con una SCAR A menos que sepas que tiene poca vida O tienes una buena puntería y le puedes dar en la cabeza Bueno, pues vamos con el siguiente punto Esta victoria se la lleva el AK La dispersión Tenemos ahí a Ángeles Lack Hola, hola Ángeles Lacks Recuerda que así me llamo en Instagram Te agradecería mucho si veas acá abajo y me sigues No comento nada Simplemente para Para seguirme Pues bueno, vamos a seguir con el siguiente punto La dispersión ¿Qué arma tiene mayor o menor dispersión? Esta dispersión es que cuando tú disparas Tu mirilla se va haciendo un poco más grande Cada vez que vas disparando y disparando y disparando Tu mirilla se va haciendo más y más grande Lo cual entre esa cruceta Entre todo ese punto Puede ser que anotes una bala O que no des ninguna bala Vamos a ver ¿Qué arma nos conviene para usar? ¿Y qué arma sería mejor para utilizarla? Vamos a comenzar con el AK Como vemos en el AK La mirilla se abre demasiado grande Pero aún así Casi todas las balas dan en el centro Puede que sea suerte Porque hay un rango de suerte Que puede dar dentro de la cruceta Pues bueno, vamos con el SCAR Como vemos en el SCAR Hay menos rango de dispersión Lo cual nos aseguraría que daríamos más balas Pero por lo que he visto Casi siempre las balas se van a los lados Y casi nunca en el centro Puede que tengas que tener una mejor puntería Y claro, si te quedas quieto La mirilla se cierra más Pero aquí es una prueba de dispersión De cuánto se va haciendo más grande Nos conviene porque si apuntamos en el pecho Y la dispersión nos ayuda De que cada vez que sube más la mirilla Puede que le des un disparo en la cabeza Por lo que vemos aquí en dispersión El AK se abre más Pero casi siempre da más en el blanco El SCAR por otro lado Se cierra menos Pero casi nunca das en el blanco Así que en dispersión El AK se lleva otro punto más Vayamos con la velocidad de disparo Esto pues Obviamente El AK es más lenta Y el SCAR es más veloz Aquí es cuando el SCAR Toma su ventaja Ya que hace menos daño Pero A mayor velocidad Lo cual si tienes un enemigo A media distancia Como acabamos de ver Puede que les des Algunos disparos Y como es más rápida Puede que lo llegues a matar Pero con el AK Que es más lenta Si das los disparos Que son más precisos Puede que también Lo destroces en menos golpes Así que en esta prueba En velocidad de disparo Se lo lleva el SCAR Punto para el SCAR Por fin llegamos al último punto Dispersión de movimiento en disparo ¿No te ha pasado que vas caminando Y quieres dispararle a alguien Pero no puedes quedarte quieto Así que sigues caminando Entonces tu mirilla se abre más Veamos ¿Qué arma es la que da más en el blanco? ¿El AK o la SCAR? Empecemos con la dispersión de disparo del AK En movimiento Bueno pues notamos que en movimiento El AK si se dispersa demasiado Pero Aún así sigues dando en el blanco Por alguna razón No se si tiene más porcentaje de suerte De dar en el centro Aunque la mirilla sea más grande O no se lo que pase Ahora probemos la dispersión de movimiento del SCAR Como podemos ver Aunque apuntemos en el blanco Y nuestra mira de en el centro La dispersión es de más No es tanta Pero Aún así no damos en el blanco Y eso que estoy apuntando bien Lo cual me deja pensando Y con cuatro puntos de diferencia Que el AK Es el mejor arma que puedes llevar Claro si tienes opción Si tienes un rifle Un subfusil O algo así Pues puedes llevar un SCAR O tal vez no Déjame aquí Si quisieras que comprobáramos Otras armas Contra otras armas Y tardes, noches, días Yo fui SpartanWatt7569 Nos vemos en otro video Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!